Hola que tal Bueno vamos a iniciar entonces con la primera clase del segundo parcial Y lo que vamos a ver es introducción a la base de datos Así también vamos a entrar un poco con lo que es el modelo de entidad de relación Y vamos a ver como hacer esto en SQL Workbench Entonces para empezar vamos a ver esta presentación Con un ejemplo básico Supongamos que tenemos el caso de una tienda que vende artículos para mascotas Un pet shop Y quiere además realizar por ejemplo sus envíos O quiere realizar envíos de los artículos a sus clientes Para esto lo que hace es por ejemplo recoger los datos en una tabla simple Con el nombre del cliente, el producto que ha pedido, la cantidad, el dato Perdón, la fecha Y la dirección de envío Bien Por ejemplo tiene un primer cliente Anota su nombre, el producto, la cantidad Es un collar para gato Y la fecha en la que quiere recibir este producto en esta dirección Para empezar esta forma como tal de poder llenar O de poder capturar los datos No es del todo eficiente digamos Podría seguir así con los diferentes clientes Pero podría llegar un momento como este En el que un mismo cliente o puede ser incluso otro cliente Realice nuevamente una compra Pero de otro producto O como en este caso La cantidad varía El detalle aquí es que Vemos ya un problema y es la redundancia Por ejemplo tenemos dos veces a la persona con el mismo nombre Que puede ser la misma persona como no también No es necesario necesariamente Luego la dirección en la que se tiene que hacer el envío Que aquí por ejemplo varía Y eso ya genera de repente Hay un conflicto entre estos dos registros El primero y el último Y eso podría incluso empeorar Con el paso del tiempo Más clientes vendrían Simplemente esta tabla ya no sería tan útil Bien, este es por ejemplo Uno de los casos que puede ocurrir Tener varios clientes con el mismo nombre Y diferentes direcciones de envío O como aquí podemos ver Se puede repetir dos veces El mismo artículo que se desea comprar Pues bien, en este caso ¿Qué es lo que se puede hacer? Esta tabla como tal que teníamos La podemos transformar en tres tablas distintas La primera sería solamente para los clientes Otra para los productos Y otra para las órdenes como tal O digamos las ventas realizadas Así en la tabla de clientes Solamente necesitaríamos tener Todos los datos de un cliente No otro tipo de datos como en la primera tabla Pero adicionalmente Se necesita un nuevo campo Este campo o columna digamos Es la del customer Bueno, es la del ID del cliente Y es un identificador único Por así decirlo Que podría ser De repente su número de identidad De cédula de identidad Quiero decir Bien, esta tabla Vamos a tener esta otra Que es la de tabla de productos Y lo mismo Por ejemplo el producto La cantidad El precio Y el tipo Fijémonos que Tenemos Que podemos tener Una tabla de diferentes Tipos de variable De repente Un string Un entero También un tipo de entero Pero referido a finanzas Un i Y por ejemplo Aquí igual otra vez Un string Y tenemos un ID En los productos Tampoco tendría Si es que utilizamos un ID No debería Este ID De repetirse dos veces Porque eso haría referencia A dos productos distintos Por lo tanto Debería de ser También el ID Único Y no Con repeticiones Tampoco Nos serviría tener Por ejemplo Un campo Digamos un producto Con un ID vacío Porque no podríamos Consultar O no podríamos utilizar Ese registro Como tal Bien Ahora también tenemos La tabla de órdenes O de ventas En la que como tal Por ejemplo Para una venta En concreto Nosotros podemos tener La orden El ID de la orden La fecha En la que se ha realizado Esa orden El ID del cliente Solamente viendo Este ID Nosotros podremos ir O volver a la tabla De clientes Y ver todos los datos De quien Cuál es el nombre Del cliente Su dirección Etcétera La dirección De envío Luego El Que producto Se va a enviar Solamente Es necesario El ID del producto Y una cantidad Podríamos decir Que tenemos Dentro de esta tabla Tres campos La fecha La dirección De envío Y la cantidad Como Digamos Atributos Propios De De esta tabla Mientras Que este El customer ID Y el Product ID Podríamos Considerarlo Como atributos Externos O vamos a denominarle Desde ahora Foráneos En el sentido De que esto Hace referencia A algo Externo A algo Que está fuera De la tabla Bien Entonces Estas tablas Según lo que vimos Pueden tener La relación Siguiente La tabla Del customer ID Perdón La del cliente La tabla Del cliente Va a relacionarse Con la tabla De órdenes Porque necesitábamos El ID Del cliente También Y lo mismo Pasa Con la tabla De productos Tenemos El ID De productos Que la necesitamos Para la tabla De órdenes Este es por ejemplo Un Caso Digamos En el que Hay un nuevo cliente Que solamente Nosotros Lo vamos a Conocer Por ese ID Y con el que Nosotros Podemos Acceder A los otros Atributos Que va a tener O a los otros Campos Si este cliente Lo que hace Es pedir Un producto Digamos Un disfraz De gato Que es esta Última columna También Vamos a tener Un ID Que identifique A ese producto Con todas Las características Ya mencionadas Lo que va a pasar En la tabla De orden Es que nosotros Vamos a necesitar La clave De ese usuario Externo O esa clave Externa Del usuario Hasta acá Y lo mismo Con la clave De El disfraz De gato En este caso Las dos claves Externas Y las otras La fecha de compra La dirección De envío Y la cantidad Como campos Internos O propios De la tabla De orden Y así también Existe un ID Un identificador De esa orden En concreto Bien Pero Esto Pero manejar Como tal Tablas Con los registros No sería Una buena idea Necesitamos Abstraer Básicamente Esto Y eso se realiza Solamente Capturando La información Más relevante De cada una De estas tablas Para eso Nosotros Vamos a utilizar Lo que es El diagrama De entidad Relación Que es algo Parecido A los diagramas UML Que vimos En el anterior Parcial Para esto Estas tablas Como tal Que aquí teníamos Van a pasar Y van a ser Entidades También Podríamos pensar Que son relaciones Como vieron En teoría Las columnas Que teníamos En cada tabla Ahora Aquí También se llaman Atributos O todavía Podríamos llamarle Campos Cada uno De las filas Que había aquí Era un registro Y vamos a mantener Ese nombre De registro Como tal Pero aquí Aquí no lo vemos No vemos No vemos el registro Sin embargo Podemos pensar Que cuando nosotros Instanciemos Esta entidad Eso significa Crear un registro Como cuando Vemos Po En la que Un objeto Era la instancia De una clase Aquí vamos Aquí vamos a decir Que un registro Es la instancia De una entidad Ese registro Va a tener Todos los atributos Que se pueden ver Acá Luego también Vamos a tener Que relacionar Como tal Estas entidades Y eso se realiza Con líneas sólidas Antes Vimos en UML Las relaciones Por ejemplo De uno a uno O uno a muchos O de muchos a muchos Y esas relaciones También van a ser Válidas acá Por ejemplo Podríamos Adelantar Y decir ¿Cuál es la relación Entre los clientes Y las órdenes? Un cliente Puede realizar Muchas órdenes ¿Cierto? Pero una orden En concreto Solo puede ser Hecha Por un cliente ¿Cierto? No podrían haber Dos órdenes No podría haber Una orden Con dos clientes En el caso De los productos Va a pasar Algo similar ¿No? Una orden Puede tener Varios productos Esto de las relaciones Vamos a verlo Con más detalle Bien Vamos a entrar De lleno En lo que es MySQL Workbench El anterior semestre Antes de entrar A esto Había utilizado Lo que era Edraw Que es un programa Para hacer Diferentes diagramas Pero Workbench Lo que nos permite Es Por lo menos Respecto al diagrama De entidad De relación A poder Directamente Ese diagrama Exportarlo A código SQL Eso se conoce Como ingeniería Inversa Y también lo vamos a ver Entonces Por el momento Aquí en el libro En el libro Del Inge Está Bastante bien Explicado Cómo realizar La instalación De este Programita Además Como del Manejador De la base De datos Cómo realizar La primera Conexión De cliente Y nosotros Vamos a partir De ahí Directamente De aquí Una vez que ustedes Ya creen su cliente Puede ser La raíz O la ruta inicial Que les viene Por defecto Esta de acá O la que ven acá Como root Aquí en el de ustedes Va a aparecer Seguramente Otro nombre Root O pueden crear Una nueva Eso está aquí También detallado Cómo hacerlo Bien Vamos a empezar Entonces desde ahí Y vamos a volver Al ejemplo Que hicieron Con La biblioteca De libros Bien Tenemos entonces Lo que es una tabla Digamos en general De hecho Podríamos pensar Inicialmente Que no existe Lo que es Esta columna De código de libro Así que lo voy a tapar Y solamente Tenemos Lo que es El título del libro El autor del libro La editorial El nombre Y la fecha De devolución ¿Vale? Nosotros Podemos abstraer En este caso Esta tabla A una entidad Bien Yo por ejemplo Voy aquí A MEC 237 Espero a que cargue Si les sale No hay problema Es que ahorita No estoy utilizando Lo que es El Shamp Voy a conectarme A Shamp Primero Bien Igualmente De Shamp Está El problema El problema Era que todavía No inicia En Shamp La conexión Entonces iniciamos La conexión En Shamp Y aquí le ponemos A refrescar Y la clave Bien Entonces ya lo tengo Vamos a continuar Con el capítulo 3 Bien Lo que dijimos Era esto Para eso Entonces vamos A irnos Acá Arriba A lo que es Archivo Y vamos a poner A nuevo Nuevo modelo Bien Aquí Vamos a crear Como tal Un diagrama De entidad Relación Le vamos a llamar A este A toda esta base De datos Como tal Ya estamos Empezando No crear una base De datos Por ejemplo Biblioteca Esto de acá abajo Que vemos En este caso UTF-8 Y UTF-8 Pin Hace referencia A los caracteres Que se van a utilizar O se van a permitir Dentro de nuestra base De datos Y eso tiene que ver Porque Bueno Por ejemplo Podríamos Necesitar crear Una base De datos Que pueda Permitir Otro tipo De caracteres Además De los Alfanuméricos Por ejemplo Existen No sé Por ejemplo En el kanji No me acuerdo Si es japonés Y que son Carácteres Muy diferentes Muy diferentes Por eso Es que nosotros Utilizamos Por defecto El UTF-8 Y también Aquí Tiene que Aquí podemos Seleccionar Por ejemplo El idioma De repente De repente Si estamos Haciendo una base De datos No sé En inglés No Deciriríamos La ñ Y solamente Deciríamos El español Por ejemplo Bien Lo voy a dejar En default Está bien Ahí No va a haber Ningún problema Una vez Que nosotros Hayamos realizado Esto Le damos A cesar Ya lo tenemos Esto Básicamente Guardado Y ahora Podemos Añadir Los diferentes Diagramas Haciendo Clic Aquí arriba Bien Es aquí Donde vamos A crear Las entidades Y las relaciones Acá abajo Tenemos Lo que es Una nueva Bueno Aquí la llama Tabla Nosotros Vamos a conocerla Como entidad O como relación También Y vamos A arrastrarlo Aquí está Hacemos Doble clic Y aquí Le ponemos Un nombre Vamos a Inicialmente Hacer esta tabla Como tal ¿Vale? Por lo tanto Le vamos a llamar Ya que no estamos Especificando Nada todavía O no estamos Realizando Mejor dicho Ninguna Normalización Biblioteca Aquí También nos dice El nombre De la columna Haciendo referencia A las columnas Como tal O a los campos O atributos Que vamos a tener Por ejemplo El primero Es título Aquí también Vamos a utilizar El camel case Por si acaso Este sería De tipo Varchar Los tipos De datos Ya vieron Con el ingeniero Bastante Digamos Digamos que Vamos a Decirarlo Mucho 50 O 60 Mejor Vamos a decir Que esta no va a ser La llave La clave primaria Este campo No va a ser Nulo Recuerden Aquí todavía No estamos Utilizando Lo que es La llave primaria Entonces vamos Vamos a dejarlo Ahí Vamos a crear Otro Para lo que es El autor 45 Vamos a dejarlo En 45 Y no nulo Vamos a pasar Al siguiente Que es editorial Y nombre Del lector Y fecha De devolución Aquí lo que utilizamos Es el tipo De fecha Y tiempo Bueno Que pasa Si por ejemplo Nos hemos equivocado En alguno De estos Y queremos Vozar el campo Nada Hacemos click Derecho Y ahí Se nos aparece Vozar el seleccionado En este caso Ya tenemos Entonces todo Completo Y aquí Lo podemos ver Este justamente Ya no nos va a servir Así que lo voy a Vozar Perdón Creo que está un poco Lento mi máquina Aquí no A ver Aquí está Ya está Ya se posa No Este le vamos a Llamar Ah no Este es el Acá Fecha de devolución Es de tipo Date y Time Este debajo Es el que Vamos a ver Ahora sí Ahora sí Está bien Vale Bien Entonces ya tenemos Nuestra tabla Básicamente Esto podemos Usarlo Tenemos entonces Nuestra entidad Llamada Biblioteca Y que se compone De todo esto Sin embargo Hay que realizar La normalización Entre Bueno Aquí la normalización Como tal Va a consistir De agregar Una nueva clave primaria Una nueva Que no existe Todavía Y luego Separar Aquellos Atributos Como el nombre Del lector En campos Atómicos También eso Podría Eso Eso lo vamos a hacer Pero vamos a ir Un poco más abajo Para no hacer Un poco Para no perder Un poco el tiempo Creando otra O ahí mismo Creando O separando Los atributos Y es en esta Segunda Normalización En la que Dividimos Como tal Lo que es En este caso Los detalles Del libro De lo que es El lector Como tal Entonces Esta primera Biblioteca O esta primera Relación No nos va a servir En realidad Voy a crear La otra Que va a ser La del libro El nombre Primero vamos a crear Lo que es el ID Podemos dejarlo ahí ID libro O solamente con ID También está bien Y la característica Del ID Tiene que ser Que Tiene que estar marcado Este campo De primary key O de la llave primaria O como nosotros Habíamos visto En lo que era La presentación Esos identificadores Por ejemplo Estos identificadores TK De primary key Hace referencia Justamente a estos Identificadores Únicos Como tal Estos identificadores No tienen que ser nulos Es decir Siempre tienen que tener Un valor Y esto de acá Significa Autoincremental También la vamos a Poner Y de esta manera Nosotros no tenemos Que llenar este campo Manualmente Sino Con cada registro Que se vaya añadiendo El ID Como tal Ha de incrementarse Por sí solo ¿Vale? Bien Lo siguiente es El título del libro En minúsculo Vamos a poner Un barchar De 50 50 caracteres Y va a ser No nulo Luego tenemos El autor Y la editorial Vamos a ponerle Que el autor Podrían ser Varios autores Entonces vamos a ponerle De 100 Y va a ser No nulo Acá está Y por último La editorial Y vamos a dejarle En un barchar De 45 Bien Nos falta ahora Lo que es La entidad Lector Vamos a lector Y le damos Primero su ID Tiene que ser Ya saben De tipo int Porque es Numérico No siempre La primary key Tiene que ser De tipo numérico Puede haber casos En los que Valga la pena Utilizar Por ejemplo Un barchar De repente Podríamos pensar Que este es un código Alfanumérico Que no solamente Tiene números O de repente Pensemos que tenemos Una tabla O una entidad De por ejemplo Países Cada país Además de su nombre Tiene como una especie De nombre corto Por ejemplo Argentina es ARG Bolivia es BOL Estados Unidos es EEUU Esos identificadores Podrían ser Tranquilamente Llaves primarias Y serían De barchar No Pero para nuestro caso Está bien Que sea de tipo entero Ya Luego de esto Vamos a Lo que es El nombre Está bien Un barchar De 45 Luego vamos a Pasar al Apellido Ha hecho Paterno materno Nombre bien Entonces vamos a Ver el apellido De paterno Y uno más Que va a ser El apellido materno Apellido De materno Veamos Ahí está Y Lo cerramos Ahora vamos a ver Esto de las relaciones Biblioteca como tal Vamos a mantenerlo Solamente ahí Y aquí Están las relaciones Uno a uno Uno a muchos Este es Solo uno a uno Por así decirlo Y aquí tenemos Las otras relaciones De muchos a muchos Por ejemplo ¿Vale? Bien Entonces La primera relación Que vamos a realizar Entre estos dos Es la de muchos a muchos Porque un lector Puede realizar La reserva De muchos libros Y un libro Puede ser reservado Por muchos lectores ¿Cierto? En este caso Tomamos entonces Esta relación Aquí mismo Nos hace Referencia ¿No? Colocar una nueva Una nueva relación De identificador De N a M ¿Vale? Entonces entre este Y este Ahí lo tenemos A este como tal También podemos Cambiarle el nombre ¿No? Por ejemplo Solamente Esto dice ¿No? Libro tiene un lector O algo así Vamos a dejarlo Solamente ahí Libro Baja lector Y como tal Podemos Ponerle Como aquí está ¿No? Una fecha De devolución Aquí abajo O sea Un nuevo campo Propio De esta relación Fecha Dev De devolución Y aquí sería De date Y time Y no nulo Hay un detalle En esta tabla Y es que tenemos Doce claves primarias O eso Parecería ¿No? Y es que en realidad Estas dos Llaves Claves primarias Se juntan Para formar Solo una Y esa es la que Nos daría Como tal La llave primaria De esta De esta tabla De la tabla De relación La llave primaria De esta O la clave primaria Es la unión De 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 las dos Que tiene De esa manera Siempre es único Vamos a ver Eso en más detalle Bien Vamos a pensar En eso De las llaves Primarias Un rato Por ejemplo Con esta tabla Digamos que Aquí yo voy a tener Un ID De Una persona O Haciendo referencia A la tabla De personas Aquí tendríamos Por ejemplo El nombre De la persona Y su apellido Cualquier ID Por ejemplo 1,2,3,4 Nombre Juan Apellido Borja ¿Vale? Y podemos tener Otra tabla Que va a ser La de El libro Como tal ¿No? El libro Tiene un ID Voy a poner aquí Mejor ID Baja Nombre ID Baja Libro Solamente Para diferenciar En esta tabla Igualmente Va a tener Nombre Por ejemplo Y un autor De ese libro El ID Del libro Digamos que Va a ser 6,7,8,9 Va a tener Un nombre De Digamos Matemáticas Básicas El autor No sé Digamos Ana Y ya está La nueva tabla Que acabamos De crear La de Que relaciona A estos dos Tiene como tal Un ID Proper Digamos ID Voy a llamarle Relación Y a la vez Puede tener Los campos ID Nombre Y ID Libro Por ejemplo Si yo hago Referencia Al ID Nombre 1,2,3,4 Y el ID Del libro 6,7,8,9 Este ID De relación En Workbench Lo toma Solamente Como una unión De estos dos Como 1,2,3,4 Y 6,7,8,9 Y de esta forma Es que puede Tener igualmente Un ID Único Para los diferentes Registros Que vaya a ir Teniendo Luego Otro detalle También Que vamos a aprovechar En mencionarlo Es el por qué Generamos una tabla Para relacionar A otras dos Y es que Por ejemplo Si yo Bueno Digamos que Mantengo esta tabla Vamos a Insertar a la derecha Bien Si yo no quisiera Utilizar esto Si yo no quisiera Utilizar una tabla Para una tabla De relación De muchos a muchos Digamos Aquí tengo otro libro Con 3,5,7,9 Con Con Física básica De No sé Mario Y yo aquí Quisiera crear un campo Para esta tabla Llamado Por ejemplo Libro En referencia A cuál es el libro Que se ha prestado Esta persona ¿Cómo le haría? O sea Podría por ejemplo Utilizar El ID De uno de los libros 67,89 Del primero Luego ponerle Una coma Y decir 35,79 En referencia Al segundo ¿No? Y Podrían haber Otras personas Que solamente Por ejemplo Tuvieran 77,89 Y así sucesivamente ¿No? Entonces Claramente Como que Esta solución De separar por comas No es una buena idea ¿No? Además Así no podría Analizarse fácilmente Tan fácil Como aquí Por ejemplo Esta Esta persona ¿Qué libros De qué libros ¿Qué libros Se ha prestado? En vez de eso Lo que se hace Es solamente En vez de libro O bueno Podríamos pensar En crear Otro nuevo Otro nuevo campo Digamos No sé Libro 2 Con 35,79 Y así sucesivamente ¿No? Varias columnas Lo que tampoco Está muy bien ¿No? ¿Cuántas columnas? Los campos Nosotros ya los creamos De inicio Es por eso Que Ninguna de esas dos formas De repente Son las más ideales Y se prefiere Realizar eso ¿No? Una nueva tabla Para poder relacionar Esos dos identificadores Bien Pero Volvamos a Lo que estábamos haciendo Y vamos a pasar A lo que es Todavía Una relación Más La 3FN Eso Bien Parecía que está bien Pero Todavía Por ejemplo Hay campos Que O atributos Que No necesariamente Están Tienen una relación Intrínseca Con cada entidad Por ejemplo Un libro Obviamente El título del libro Va a ser único ¿No? Sin embargo Tanto como Los autores Que puede tener Y la editorial No es una entidad Absolutamente ligada A lo que es el libro Más bien Nos conviene Como acá está En Acá Separar esos dos campos ¿No? Separar el autor Y separar la editorial De esa manera Nosotros solo vamos a tener Por ejemplo Un Una entidad Con las editoriales Digamos Supongamos Unas diez editoriales ¿No? Y podríamos tener Una entidad De libros Digamos Con cinco mil libros Y de esa manera No tendríamos que De forma repetitiva ¿No? Poner cada vez En un campo La editorial A la que pertenece Y repetir así Varias veces Por ejemplo Una misma editorial En diferentes registros Bien Entonces Vamos a realizar Eso Lo primero Lo primero es El libro ¿No? Va a tener Un ID Va a ser Primary key Autoincremental Y no nulo Y luego va a tener Un nombre Que va a ser No nulo También Y eso sería todo ¿No? Vamos a dejarlo ahí El siguiente es un autor Tiene un ID Y es igual Autoincremental Y un nombre Autorno Nombre del autor Y uno nuevo Para lo que es La editorial Ya tenemos La entidad Su ID Bien Ya estaría Entonces Todo ¿Qué pasó? Y el nombre De la entidad De la editorial ¿No? No nulo Listo Ya lo tenemos Bueno Veamos Lo que nos dice Aunque se ha creado Nuevas relaciones Para cada Que Suena En relación Acerca Bien Aquí lo que está Haciendo Es las relaciones ¿Cierto? El código El código Del libro Con el código De autor Y el código Del libro Con el código De la editorial Porque nuevamente Podemos Tenemos el caso De una relación De muchos A muchos Por ejemplo Bueno Vamos a ver primero La de Libro Y editorial Un libro Solamente puede tener Una editorial Pero una editorial Puede tener Muchos libros ¿Cierto? Por lo tanto Vamos a utilizar Lo que es Esta relación Ahí está Es al revés Perdón Bueno Acerca de estos Simbolitos Que nos aparecen Aquí Esta es una forma En la que se puede Hacer la relación Entre las Tablas Hay otra Que es el formato Que nosotros Habíamos visto Y era el D-U-M-L En la que ponemos Aquí un 1 Por ejemplo Aquí esta sería Un 1 Y aquí pondríamos Un n En la relación De que es una relación De 1 a muchos Ah Y está bien ¿No? Una editorial Puede tener Como podemos Muchos libros Eso significa Esto de acá ¿No? Eso significa Muchos Como la n Una editorial Puede tener Muchos libros Bien Ahora veamos La relación Entre libros Y autor Un libro Puede tener Muchos autores Y a la vez Un autor Puede tener Muchos libros Por lo tanto Es una relación De muchos A muchos ¿Cierto? Ahí está Vamos a cambiar El nombre Bien Ya lo tenemos ¿No? Seguimos Viendo ¿Qué más hay? Bueno En el caso De lo que es El lector Podemos Ahora Vamos acá arriba Esto del libro Vamos a eliminarlo Y aquí tenemos Lo que es el lector Y nuevamente Podemos realizar Por ejemplo Entre lo que es El lector En este caso Lo que hace es Relacionar El código del lector Con el código del libro ¿No? Entonces Dejamoslo Acá arriba Y hacemos La relación De muchos A muchos Un lector Puede Querer Varios libros Y un libro Puede ser Requerido Por varios Lectores Y ya está Esto de acá Voy a ampliar Esto Para ver mejor Bien Bien ahí ya está ¿No? De esto que teníamos Que hemos dicho Biblioteca Hemos generado Todo este diagrama De entidad De relación Las entidades Lector Uy ¿Qué pasó acá? Lector libro Ah está bien Lector libro Pensé que no había Cambiado el nombre Está bien Lector Es la entidad Luego tenemos Al libro Como la otra entidad Editorial Como otra entidad Y lo que es El autor Luego también Hemos visto Adicionalmente A esto Las relaciones Esta de acá Recuerden Es una a muchos ¿No? Una a muchos Una a muchos La otra relación De Bueno Esta Llegaría a ser De muchos a muchos ¿Cierto? Lo que pasa Es que Como se creó Una nueva entidad Esa relación De uno a muchos De muchos a muchos Pasa a ser De uno a muchos Nada más Como es acá Luego ya tenemos Este Esto es realizado Y eso Bueno sería Lo que es El diagrama De entidad Relación Nos vamos a pasar Ahora a otro Ejemplo Un poco Un ejemplo Desde cero Sobre El IME El instituto De nuestra casera De nuestra casera